¿Qué tal amigos de Gloop? Bienvenidos a Jigitech, mi nombre es Ernesto Mejía y vámonos directamente con las noticias de esta semana. Las empresas suelen en ocasiones dar promociones o pruebas gratis, esto con el objetivo de atrapar la atención y el dinero de nuevos usuarios o clientes, para que una vez terminado el periodo de prueba, compren o contraten sus productos o servicios. Pues bien, esta semana Google envió cientos de correos electrónicos con códigos de prueba de 3 meses a usuarios de Chromecast Ultra, con el objetivo de incrementar su base de usuarios en la nueva plataforma gamer Stadia. Stadia fue lanzada en noviembre del año pasado, siendo esta una plataforma con la que Google trata de hacerle frente a páginas como Steam. El concepto es sencillo, poder emular cualquier videojuego vía internet hasta 4K en 60 fotogramas por segundo, en cualquier PC sin necesidad de tener grandes características instaladas. Stadia no fue muy bien recibida por la comunidad dado a las fallas de transmisión, que resultaban en retrasos y una pésima experiencia a la hora de ejecutar algún juego. Por otro lado, la gran mayoría de usuarios suponían que Stadia sería un tipo Netflix de los videojuegos, es decir, que podrías jugar todo el catálogo disponible pagando una suscripción mensual. Pero... ¿Dijiste pero? Nada más lejos de la realidad, con la suscripción mensual lo único que puedes es acceder a la plataforma y jugar ciertos juegos gratis que realmente son muy pocos, pero la gran mayoría, por no decir casi todos, debes comprarlos. Google se ve muy optimista con este proyecto, esperemos que esta jugada de parte del gigante de internet sea bien aprovechada. Si eres un usuario de Chromecast Ultra y vives en zonas donde este servicio esté disponible, disfruta de tus tres meses gratis. Y ojalá Google pueda resolver estos problemas de transmisión y la comunidad le dé una segunda oportunidad a esta plataforma. ¡Stadia! ¡Wow! ¿Ustedes quizás tienen... ¿Stadia? El coronavirus sigue dando de qué hablar y esta vez Huawei anunció que la presentación de su nueva línea P40 está cancelada, dado a los problemas de salud, prevención y contingencia que se viven actualmente. Recordemos que este no ha sido la única actividad que ha sido cancelada, eventos que por lo regular se realizan el primer cuatrimestre del año, como The Mobile World Congress, el F8 de Facebook, The Game Developer Conference, el Google I.O. y más recientemente el E3. ¡Oh no! En modo dark. Hello darkness my old friend También fueron cancelados por el riesgo que el COVID-19 representa, al menos de forma presencial, es decir, algunos de estos eventos serán transmitidos vía online. La transmisión de la línea P40 de Huawei será el próximo 26 de marzo a las 7 a.m. hora de México y a las 2 p.m. horario de Europa. Por el momento, Huawei nos deja ver una imagen del evento donde podemos apreciar lo que parece ser el diseño de las cámaras traseras del dispositivo. Cuéntame, ¿tú qué opinas al respecto de esta decisión por parte de Huawei? ¡Bien pensado Woody! Si eres de esas amantes de las retro consolas y te gusta coleccionarlas, tenemos una noticia para ti. El único prototipo de la misteriosa consola de Sony y Nintendo se acaba de vender en una subasta por la exorbitante cantidad de 360 mil dólares, un poco más de 7 millones de pesos mexicanos. La consola de Nintendo PlayStation es básicamente una NES con un lector de CD, un prototipo que Sony desarrolló para Nintendo a principios de los 90. Pero Nintendo, como novio indeciso el día de su boda, a última hora se arrepintió y cambió a Sony por Philips para producir el lector de CDs. Sony, por su parte despechado y dolido, decidió hacer su propia consola con juegos de azar y mujerzuelas. Es aquí cuando vimos nacer a la primera PlayStation. De los 200 prototipos que se construyeron, todos fueron destruidos excepto uno, justamente el que fue subastado por Terry Guyvold, quien fue su propietario desde hace ya varios años y que adquirió la consola en una subasta como las que solemos ver en series de TV. Se llegó a especular que el actual propietario y ganador de la subasta era el fundador de Oculus, Palmer Luckey. Pero Forbes desmintió esta afirmación revelando que el comprador es Greg McLemore, fundador de la web Pets.com. McLemore es un ferviente coleccionista de consolas de videojuegos, teniendo en su poder más de 800. Este personaje ha anunciado su intención de crear una exposición donde la gente pueda ver toda su colección, incluyendo la tan misteriosa y rara PlayStation Nintendo. ¿Y podremos jugar con ella? Mmm, sería interesante averiguarlo. 360 mil dólares. ¿Un precio justo? ¿Una locura? Cuéntame qué opinas al respecto. ¿Tú pagarías ese dinero por una consola? Yo traigo mil pesos. Y no tiene juegos. Y bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este video no olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos geek y adictos a la tecnología. También no olviden seguir a glub.mx en todas sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Ernesto Mejía. Fíjense mucho. Bye. Listo. Ay, no se grabó. Bye.